¡Acerquense! Y ahora el que todos esperaban, ¡el increíble, el sensacional Pony! Nos desharemos de él. El público no se dará cuenta. ¡Jefe! ¡Jefe! No me extraña que tu Pony se escapara, viendo cómo tratas a tus animales. Nadie debe saber que Pony está aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo prometéis? Querida mamá, ¿me voy de casa? Déjeme esto a mí, conozco bien el río. Tenemos Tokiwokis. ¡Sí, le escucho, mi sargento! ¡Sí, pero háblale al aparato! Depende de nosotros. No nos separaremos nunca. No nos separamos de dados. No nos separamos de dados. Mi esclare aquí con un robo. De radar. Si la tenemos... Proporado полa arato, y le tun tables. Gracias por ver el video.